Estamos muy contentos, queremos compartir este día especial donde los artesanos y artesanas de la ciudad de Banguipú y específicamente la localidad de Liquiñe, hoy día a través del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, hemos podido darle la denominación de Ciudad Artesanal del Mundo. Es la cuarta ciudad de nuestro país que logra este sello de distinción que les va a permitir más y mejores oportunidades a todos los artesanos desde el punto de vista del arte, del diseño, pero también de la comercialización de sus productos donde están hoy día poniendo un alto nivel de desarrollo y donde está el compromiso del gobierno del presidente Piñera de mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de los habitantes de todo el territorio de nuestra región y de nuestro país.